Hey, ¿cómo están mi gente? Mr. Demián, What is Black. ¿Qué tal, parceros? El Nogo. Hey, muchachos, informándoles. 14 de marzo, en Planeta de los Líricos, Dos Quebradas, Rizaralda, Pica, Las Camerías, Vía El Pollo. Hora 6 p.m., allá nos esperamos. Mr. Demián, What is Black, Lococuerdo, El Judío, Sesco Enlace, Cuna de Poetas, Los Hijos de la Calle. Allá nos estaremos esperando una noche de rap hasta el amanecer. Estaremos allá, muchachos, los esperamos. Sin falta, apoyo a la cultura. Mr. Demián, What is Black desde Tuluá, Valle. Ya estaremos tirando lo último que salió. Bueno, en la buena.